¿Qué tal mi gente? Bueno, no cesan las informaciones con respecto a Liam Payne. Todavía seguimos sin saber si el cuerpo ha sido entregado al padre. Seguramente yo creo que a lo largo de esta semana o será entregado o ya ha sido entregado. Lo que pasa es que todavía no habrá trascendido. A mí me extraña, le dijeron 10 días, ya hace creo que 13 días, si no recuerdo mal aproximadamente. Con lo cual, 13, 14 días, con lo cual entiendo ya que deberían haberse lo entregado. Pero bueno, en fin, para darle sepultura, lo lógico. Yo creo que hay que empezar a cerrar la herida, al menos psicológicamente con ese tema. Bueno, vamos con la última hora y es que Liam Payne habría sufrido dos sobredosis y una reanimación previo a su muerte. La verdad que el titular es bastante potente. Vamos a ver exactamente a qué se refiere. No sabemos si se refiere o no sé porque lo acabo de poner y tengo un artículo preparado también. No sé si se refiere previo a la muerte, en el momento de antes de fallecer, que evidentemente no. Entiendo que no, porque cayó y nadie lo reanimó. O sea, directamente vieron los sanitarios que no se podía hacer nada por su vida. Entiendo que esto sería meses antes o recientemente semanas antes y que, bueno, siempre ha estado metido en eso. Se ha dicho, ¿no? De que incluso, pues bueno, estuvo en rehabilitación, llegó a estar limpio durante seis meses. Vamos a ver a qué se está refiriendo este medio digital, el Universal, y lo comentamos. El cantante británico Liam Payne, una fuente cercana a él, reveló que éste estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones por fuertes intoxicaciones y al menos tuvo que ser resucitado una vez, según información. Guau, o sea, esto no sería claro. Evidentemente es que ya os digo, según tenemos entendido por la autopsia, en el momento que se llegó, certificaron que era incompatible con la vida todos los traumatismos que tenía y tal. Y bueno, pero bueno, no sabíamos hasta qué punto estaba intoxicado, enganchado a todos estos narcóticos, ¿no? La información recopilada por Page Six. La fuente agregó que el artista había estado lidiando con la adicción a las drogas durante varios años y comentó que la vida de Liam fue cuesta abajo tras la separación de One Direction en 2015. De igual forma, señaló que el ex-manager del cantante lo inscribió en el programa de Netflix, Building the Band, aunque Liam no se encontraba en condiciones de participar y aseguró que con esto el equipo del británico solo logró alejarlo de las personas que estaban al pendiente de él y lo apoyaban, complicando su situación aún más. Liam Payne murió el pasado 16 de octubre de 2024 luego de sufrir una caída del tercer piso del Hotel Casa Sur en Buenos Aires, Argentina, la cual le provocó múltiples lesiones y hemorragias internas. Además, los exámenes toxicológicos realizados determinaron que en su organismo había restos de... La verdad, cada vez que veo las fotos con la mujer, o sea, con la novia, con su perro, con... no sé, disfrutando... Que... no sé, al final esto es muy complicado. Esto es que cuando pasa ya luego te das cuenta, oye, no sabía hasta qué punto podía estar enganchado, no sabía hasta qué punto o la mujer, la novia, estaría lidiando con este problema que tenía de adicciones a lo mejor durante mucho tiempo y no ha podido ayudar más de lo que ha hecho, ¿no? En fin, y seguramente la pobre se esté fustigando por ello. ...diversas drogas, incluida la cocaína rosa. Actualmente sus restos continúan en Argentina, donde su padre Jeff Payne se encuentra esperando para poder llevarlo a Reino Unido y darle el último adiós. Sin embargo, la autopsia podría extenderse por varios días más, ya que las autoridades locales revelaron que las drogas encontradas en el organismo del británico fueron mezcladas con sustancias desconocidas. Bueno, vamos a ampliar información porque el Universal suele hacer un breve resumen y es que amigos de Liam Payne revelan que el cantante sufrió dos sobredosis en años recientes. Es decir, que en los últimos años, no con 20, con 18, que a lo mejor nos podemos pensar que ahí es donde se empieza todo, ¿no? Siendo joven, las primeras salidas, sobre todo ellos se hicieron jóvenes, yo creo que con la mayoría de edad, incluso antes de la mayoría de edad, siendo adolescentes, y no obstante, no obstante, para que veáis, no lo ha podido soltar nunca. O sea, con 31 años es que ha fallecido por eso, ha muerto por eso. O sea, para que os fijéis lo duro que es meterse en esto y lo difícil que es salir de esto, ¿no? Para los chavales, que sé que hay mucha gente joven que nos está viendo, no os metáis en esto, que lo que puede parecer lo tengo controlado. No tenéis controlado nada, no vais a tener nunca controlado esto. Bueno, Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre tras caer de un tercer piso del Hotel Casasur en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fijaros que estamos a días 30 cuando estoy haciendo el vídeo y todavía no hay noticia de que el cuerpo haya sido entregado a la familia para que lo puedan reportar, ¿no? En fin, a más de dos semanas del fallecimiento del cantante británico Liam Payne por una caída desde el tercer piso del Hotel Casasur en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, nuevos detalles han salido a la luz respecto a los supuestos problemas de adicciones que mantenía el exintegrante de One Direction y que habrían acabado con su vida. Según lo mencionado por amigos cercanos, el artista de 31 años al medio Page Six, el artista europeo, tenía fuertes problemas con la droga, las cuales en dos ocasiones anteriores le ocasionaron un par de sobredosis que lo tuvieron al borde de la muerte. De acuerdo con lo revelado por los mismos Insiders, en uno de estos momentos el cantante tuvo que ser reanimado. Fijaros, fijaros hasta qué punto ha llegado. Es decir, que él ya ha estado muy metido en esto, que incluso lo han tenido que reanimar. Es decir, que estuvo ya al borde de la muerte en más de una ocasión. O sea, atentos con esto porque yo creo que cuando uno llega a este tope muchas veces del miedo, del susto, es como que se retrotrae y hace lo imposible por recuperarse. No sé si es que no le puso demasiado empeño, no sé si es que no me gusta hablar desde fuera porque nunca ha estado metido en esto, con lo cual no tengo ni idea. Pero sí que es cierto que siempre se dicen los psicólogos que cuando uno tiene un problema, sea cual sea, uno tiene que poner de su parte. Un psicólogo te puede poner unas tareas semanales de tienes que intentar hacer esto, tienes que intentar hacer lo otro y tú eres el que de ti ya tienes que poner un pequeño esfuerzo, ¿no? Tienes que poner un poco de empeño. Bueno, las supuestas razones de los problemas de adicciones de Liam Payne en la misma información también se detalló que incluso después de salir de rehabilitación fue obligado a participar en el programa de Netflix Building The Band junto a Nicole Schneider y Kelly Rowland. Su manager lo presionó para que hiciera el programa y hubo muchos mensajes de textos preocupados entre nosotros. Estábamos en shock, no había forma de que él estuviera en condiciones de hacer eso. A causa de este tipo de acciones, según la fuente cercana al artista, habría ocasionado que sus seres queridos se alejaran de él, lo que a la post se motivó a que Liam Payne se mantuviera aislado durante un largo tiempo. Liam en los últimos meses se había vuelto muy aislado, lejos de aquellos que lo cuidaban y que habían estado tratando de ayudarlo durante mucho tiempo. Normalmente cuando una persona hace eso es porque está realmente mal, necesita estar solo, no se siente comprendido, no está bien y evidentemente se aleja de todo lo que él se crea que le perturba. Y esto es algo habitual en las personas que tienen depresión o ansiedad y desgraciadamente a lo mejor o no han sabido verlo o no han sabido ayudarlo o él no ha puesto de su parte. Es que esto normalmente es un poco parte de todo. Bueno, aunado a todo lo anterior, se mencionó que el artista habría iniciado uno de los peores momentos de su vida tras la separación de One Direction en 2015, algo de lo que, según lo mencionado, nunca se recuperó, estaba desconsolado y nunca se recuperó del todo, estaba perdido sin sus hermanos. De acuerdo con los insiders, el también compositor habría aumentado su consumo estupefaciente semanas anteriores a su fatal fallecimiento el pasado 16 de octubre en la capital argentina. Fijaros que hasta hace tres días antes del fallecimiento estuvo con su novia compartiendo tiempo. O sea, no sé por qué estaba consumiendo tanto justo también cuando estaba con la novia. No sé si es que la novia le permitía, a ver, entiendo que no es un niño, ¿no? Pero no sé cómo le permitía que a lo mejor se chutara delante de él, es que no sé. En fin, es complicado, sé que es complicado hablar desde fuera teniendo una persona que es tu pareja y que para él es imprescindible tomar todos los días, ¿no? Bueno, hasta el momento solo se ha revelado que Payne perdió la vida debido a múltiples lesiones y hemorragia interna tras caer del tercer piso del hotel en donde se hospedaba, sin embargo, y respecto a su condición física previo a la caída, no se ha brindado un anuncio oficial más que diversos detalles sobre el hallazgo de diversas sustancias en su organismo. Los exámenes y estudios del cantante británico continúan por parte de las autoridades argentinas y, bueno, a la espera de cualquier tipo de novedad, ya sea de levantamiento del cadáver o cualquier otro detalle que pueda indicarnos qué es lo que sucedió previamente, pues estaré pendiente para informaros. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.